hidalgos blogs hola amigos sean bienvenidos a mi canal hidalgos blogs suscríbete dale like y comenta abajo que les parece mi pueblo amigos aquí estamos grabando este video para que comenten suscríbanse y denle like amigos aquí estamos grabando este video tan hermoso mi pueblo y aquí mi pueblo es muy bonito y por eso voy cada rato no cada rato cada mes pero si está bien bonito y por eso a mí me gusta mucho mi pueblo ahí nací pues ahí debo estar igual me gusta mucho mi pueblito y pues gracias amigos para empezar a grabar más más y más videos para que este canal de Balmishui muy bonito aquí en este lugar amigos miren las nubes bien bonitos amigos pero gracias por esta oportunidad gracias por todo amigos suscríbete denle like y comenta abajo por favor que tal hidalgos blogs que tal hidalgos blogs y y